Salió el cerote Hasta que salió el mosco El mosquillo Let's go, let's go con el mosco Ahora si salió mi amigo mosco Mira que buena Porque no he jugado con Kenshi en caso Creo que es el primer Kenshi que voy a jugar Todo el mundo me sale con Kitana y Luke Ken ¿Cómo es eso? Me está llevando el diablo, no entiendo nada de ti El diablazo, desde arriba Le doy el tiempo al Kurisa Kenshi, está bacano Kenshi Round 2 Fight No entiendo nada de ti Más allá Me quieren pasar a buscar São los que me supongo se tiene ¿Qué era eso? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? ¡Ah! 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 Ah, pero esa a mi es la humedad ¿No? ¿Cómo que bloquea ahí obligado? Porque sigue tirando Hizo el breakaway y lo congeló al hielo porque le dio el cuchillo del asist Yo voy a parar el streaming o en un rato, no ahora Ok, dije vamos a ir para comer fritura Ya tú sabes Ah Ah Oh 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 Eso si es rápido y viene a overhead Flyby Claro Si tira eso veo que viene ahí arriba Lo que me toque tira slide pues ahí no como que da overhead Yo llego a reaccionar No 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 Pero se que va a tirar eso Se puede hacer ahí No Ahí lo va a tirar No 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 Pero que rema ¡El diablo! ¡Esa mierda! ¡Ah! Eso se salta, no se salta Me acuerdo a lo de la X Igualito a lo de la X Me suelda mucho el Kenshin de la X ¡Ya! ¡Me cubrió! ¡Ya! ¡Me cubrió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Town 2! ¡Ah! ¡Bruh! ¡Kenshin!